Regresando a lo que dijo Alexis García sobre el PSG de Colombia, que es ese apodo que le puso el único, yo creo que una comparación más apta sería el Manchester City de Colombia y la razón que lo digo es que el Manchester City teniendo el mejor técnico del mundo, uno de los mejores en la historia, teniendo todo el talento del mundo, no puede llenar su estadio, no puede llenar su estadio, teniendo todo ese talento, teniendo ese calvo majestuoso, querido por todos los fanáticos del fútbol, y no puede llenar el estadio, ¿por qué? Porque no hay identidad en cómo se vende como club, no lo hay, la gente no se representa, no se ve representada, la gente de Manchester no se ve representada en ese club, Entonces, el periodista que te dice a ti que estos fichajes son suficientes para llenar el estadio, no conoce del fútbol, porque lo que llena el estadio no es solo el fichaje, sino la identidad. Es la razón que Teo, Teo llena un estadio completo en su presentación, porque el talento está ahí, sí, pero también porque sabemos que él jugó bola de trapo en la chinita. O sea, representa, representa. Y si tú no tienes esa otra parte, nunca vas a llenar el estadio. Entonces, teniendo ese contexto en cuenta, da todavía más vergüenza, porque la diferencia entre Junior y Manchester City, es que Manchester City no tiene identidad, porque realmente no tiene historia. Mientras que nosotros no tenemos esa excusa, porque como club tenemos con qué, tenemos con qué, no tenemos identidad, porque el club es un club flojo. Y lo que más demuestra que el club es un club flojo, flojo en muchos sentidos, flojo en mercadeo, flojo en la parte logística, pero lo que más representa esa flojera, esa pava que muestra el Junior, es lo que hicieron ayer, montando un video para promocionar los abonos plagiados del Radio Vallecán, plagiados. Y algunos han tratado, fuera de micrófono, fuera de los medios, en chats de WhatsApp, han tratado de echarle la culpa al editor. Oye, pero ¿quién contrata al editor? ¿Quién revisa el trabajo del editor de ese video? Pero todo es así. Nadie quiere nunca tomar la responsabilidad. No, y creen que uno no se va a dar cuenta. En esta época digital, donde todo se ve, donde nada está oculto, ¿qué les hizo pensar que imitar la misma promoción iba a causar algún impacto en la gente para comprar los abonos? Es que yo no, de verdad, ¿no será que son, que la gente que hace esto son aprendices y no tienen la menor idea de lo que están haciendo? Por lo menos háganlo bien, por lo menos hagan esto bien. Bajo costo, Mateo, muchas veces eso pasa. De verdad, es que Mateo tiene una frase que es, haz la cosa sencilla. Era tan sencillo como dejar el video de Jorge Arias, nada más. Por favor. ¿Por qué te pones a dañar volverte un meme ambulante? Guti, Karina, ¿se pueden imaginar si el chiringuito se entera de esta vaina? No. Si esto llega a España, nos van a perratear a nivel global. Ya llegó a Ole. Es que no se dan cuenta, es que no se dan cuenta. Tienen un jugador como Borja, que ha estado en la mira del mundo, ¿verdad? Tienen jugadores importantes, de alguna manera, que ahora van a formar parte de la Selección Colombia. ¿Y cómo pueden pensar que montar un video de esto no de alguna manera va a impactar o va a crear controversia? Por Dios. ¿Qué les pasa, de verdad? Y los chistosos que ayer hablamos, que realmente en el departamento de mercadeo no es una sola idea original. Y literalmente horas después de nosotros decían eso, lo comprobamos. Ellos no tienen la capacidad realmente de hacer algo original, algo que la gente vea y sienta. Eso me representa a mí. Y después, ¿qué pasa, Karina? Y esto es lo que realmente, más que cualquier otra cosa, me saca la piedra. Porque el video, bueno, uno tampoco se puede molestar. Por todo. No, no, con algo tan bruto. Porque hasta cierto punto hay que tener cierta piedad para la persona. Pero como si no hubiese talento aquí en la costa para hacer cosas. No, 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 yo sé, yo sé. Pero lo que digo es que hay que tenerle piedad a la persona que mandó a hacer ese video y que lo dejó pasar porque se nota que no sabe. ¿No? Pero lo que sí me saca la piedra es la maldad que sí es diseñada, que sí tiene su propósito. Entonces salen ciertos artículos. En vez de venderle la idea a los hinchas, prefieren criticar a los hinchas o cuestionar a los hinchas. Entonces sale el título diciendo que cómo puede ser que la gente de Barranquilla traiciona a los dueños. Bueno, los dueños invirtieron 28 millones de dólares en este equipo para ganar la décima y la sudamericana. Pero Mateo. Yo quiero saber, Karina, yo quiero saber de dónde carajo sale esa cifra de 28 millones de dólares. Porque la mayoría de los fichajes del Junior han sido agentes libres. Con la excepción, no, de Borja. Bueno, ¿de dónde vienen esos supuestos? Y esto sale en medios. Medios que ponen artículos sin autor, que tienen cifras sin fuentes. Dicen que los dueños invirtieron 28 millones. ¿Dónde carajo están esos 28 millones que se invirtieron? Porque si son solo de jugadores, debe ser que están pagando unos sueldos a esos jugadores descomunales. Entonces, son víctimas de un robo por los representantes de los jugadores que han llegado. Esa es la primera opción. O la segunda opción es que el número es algo completamente inventado. Porque si 28 millones no es en los jugadores, definitivamente no es en la parte logística del club. Pero Mateo. Definitivamente no es en el marketing. Tú estás hablando de un equipo que en algún momento se dijo que los hinchas no eran importantes. Que para eso tenían los patrocinios. Así tuvieran que poner patrocinios en las pantalonetas, en todas partes. O sea, ya tú te puedes imaginar cuál es el concepto. ¿Hacia dónde va el enfoque realmente del equipo? Desafortunadamente. Es doloroso, pero es una realidad. Oye, tenemos a... Sí, el tema de los 28 millones es toda la nómina. Ah, bueno. No los fichajes solamente. Eso es un número tan maquillado. Porque, primeramente, cualquier persona que conozca algo de la finanza. Yo ni siquiera soy experto financiero. Y no pretendo ser experto financiero. Pero yo conozco que ese valor que asignan al equipo no significa la inversión de los dueños. Esas dos cosas, eso no es el mismo número. Ese es el valor... Agregado. No, no. Es el valor total de los jugadores. Pero no significa que eso es lo que pagó el club para conseguir a esos jugadores. Así es. Por eso. Agregado. Es un valor agregado. Sí, un valor agregado. Eso es realmente... Incluso esos números muchas veces vienen de sitios web como Transfer Market, que es el que más se usa. Y hay penalistas que han destapado que Transfer Market es muchas veces manipulable por los mismos representantes, por los mismos equipos. Entonces, ni siquiera ese 28 millones de valor agregado de todos los jugadores en la plantilla, ni siquiera ese número es confiable. Entonces, la mentira... Hay una mentira en varios niveles de decir que los dueños están invirtiendo 28 millones en el equipo. Eso realmente es... No puedo creer que un medio que pretenda ser serio tire un dato así.